Buenos días, alumnos del Liceo Francisco Tello. Nuevamente por acá con ustedes, Víctor Hugo Grock, profesor de Estudios Sociales. Esperamos, de parte de toda la comunidad del Liceo, que hayan pasado unas bonitas fiestas patrias, que hayan estado en familia y que se hayan cuidado. No hay que relajarse aún, aún para nada. No podemos pensar que porque estamos en transición ya hay que relajarse. El uso de la mascarilla, la distancia social, son dos elementos que nos van a acompañar por mucho tiempo. Recuerden que a partir de la guía 14 tuvimos un profundo cambio de tema y dejamos de lado un poco lo que estábamos viendo en historia, en filosofía y en arte y empezamos a estudiar geografía. Y fundamentalmente de geografía empezamos a estudiar la relación que tiene el hombre con su medio. Eso es lo que estamos viendo. La guía 15 nuevamente trata esa temática, de qué manera el hombre interactúa con su medio y lo puede hacer de manera positiva y de manera negativa. Esa misma interacción la vamos a ver desde el punto de vista de los estudios sociales, de la filosofía y del arte. Comencemos a ver la guía 15. Recuerden, como siempre, ahí están los nombres de todos los profesores que estamos involucrados en esta guía. Ahí están los objetivos generales que tiene cada asignatura para esta guía. Este que está aquí es el objetivo específico de esta guía y ahí están unos links donde ustedes pueden ir más allá, profundizar en su estudio. Después que lean la guía, si quieren aprender un poco más, si quieren clarificar algunos conceptos, pueden recurrir a estos links que están acá. Y, como ya le hemos dicho varias veces, desarrollen la guía de la forma que ustedes quieran. En el mismo papel la pueden ir a buscar al colegio, tomar fotos, la pueden mandar al correo que está acá. Hay una variedad de formas en que se puede hacer. Pero recuerden, siempre, si lo van a hacer a través de correo electrónico, mandando fotos o mandando las guías terminadas, a esta dirección, utp.griseofrancisco.cl Y si alguien necesita algún apoyo específico, algún apoyo más concreto con alguno de los profesores que le hace clase, se puede comunicar vía correo electrónico con cualquiera de ellos en el horario que está ahí. Acordarse que esto es una situación especial. Empezó hace mucho tiempo, se ha alargado bastante más de lo que todos creíamos, pero estamos tratando de suplir en parte la ausencia de las clases presenciales. Yo sé que es difícil. Sabemos que nada reemplaza una clase presencial, pero tenemos que tratar de abocarnos a contestar las guías, porque es la única forma en que nos podemos asegurar de que estamos siguiendo el proceso. Si nos desvinculamos y no mandamos las guías, nosotros los profesores y el liceo no saben qué pasa con ustedes. Entonces eso a final de año puede traer algunas complicaciones. Vamos directamente a la guía 15. Vamos a seguir estudiando la forma en que los seres humanos nos vinculamos con la guía natural. Y ya saben ustedes que puede provocar efectos positivos y efectos negativos. La comprensión lectora en esta guía es fundamental. No solo por el poco espacio que tenemos, sino porque además el liceo está desarrollando hace varios meses un proyecto de comprensión lectora. Por eso la idea es que todas las preguntas que le estamos haciendo los tres profesores, fundamentalmente se sacan de la guía. No es necesario buscar información en otro lado. Lo que queremos hacer es comprensión lectora, cosa que desarrollemos la habilidad de la comprensión, la reflexión y la interpretación. En este caso, en el caso de estudios sociales, vamos a trabajar con un pequeño tema, un pequeño texto, perdón, que se llama La dinámica de la población mundial. Recordemos un poco lo de la guía anterior. La guía anterior nosotros definimos conceptos básicos de geografía, como son demografía, como era natalidad, como era mortalidad, como era la clasificación de la población por sexo, por edad, por actividad económica. Eso lo vimos en la guía anterior. Ahora vamos a ver, no sé, esto vamos a seguir conversando de lo mismo, pero desde el punto de vista de cómo esos fenómenos interactúan entre sí. La dinámica de la población mundial está dada por tres grandes procesos. La natalidad, que la vimos en la guía anterior, la mortalidad, que la vimos en la guía anterior, y las migraciones. Fenómeno que en el último tiempo en Chile ha adquirido una gran, gran importancia y que especialmente para nosotros en el liceo también es de suma importancia. Recordar que en la jornada nocturna, nosotros en los últimos dos o tres años tenemos cursos prácticamente completos de personas de otra nacionalidad, especialmente de gente que viene de Haití, cursos completos. Eso nos ha obligado a tener que interactuar mucho más profundamente con nuestros alumnos, a tener una persona dedicada especialmente a que nos ayude con el tema del idioma. O sea, significa para nosotros un gran desafío y que lo estamos adoptando con mucha alegría, con mucho cariño. ¿Ya? Natalidad y mortalidad, ya lo conversamos. Una pequeña vista a lo que son las migraciones, ¿cierto? Grandes desplazamientos de personas, especialmente por temas económicos. En el caso de Chile, la migración se produce fundamentalmente por temas económicos. La gente que viene de otros países a Chile viene en busca de mejores alternativas de vida, mejores alternativas económicas. Muchas veces no la han encontrado, pero ellos vienen con esa esperanza, ¿cierto? Y aquí definimos también otros tipos de migraciones que se dan, especialmente nosotros vemos televisión y vemos que, ¿no es cierto?, hay migraciones de tipo un poco más forzada, como son las migraciones políticas, cuando la gente tiene que salir de su país por una guerra o porque sufre persecución. ¿Ya? También hay que tener una mirada, ya que estamos hablando de la dinámica de la población mundial, tenemos que ver cómo lo distribuimos en el mundo, ¿cierto? Y aquí hay una palabra que es clave, que es desigual. La gente se distribuye por el mundo en forma desigual. Tanto así que eso permite que aparezcan dos conceptos que son sumamente importantes en geografía y especialmente en geografía de la población. El anecúmene, que son lugares que tienen muy poco poblamiento humano, y los ecúmenes, que son lugares donde hay poblamiento humano permanente, ¿ya? Esos conceptos son fundamentales para poder lograr entender bien lo que significa la geografía humana o la geografía de la población, ¿ya? ¿Qué determina? ¿Por qué? ¿Por qué existen lugares poblados y lugares dos poblados? Hay dos elementos que lo explican fundamentalmente. Las condiciones físico-naturales, que están descritas muy bien en la guía, y las condiciones históricas y económicas. El ser humano vive donde hay clima apropiado. El ser humano vive donde hay terreno agrícola apropiado. El ser humano no vive en las zonas desérticas. El ser humano no vive en la alta montaña, porque las condiciones físico-naturales no son aptas para la vida humana. El ser humano también vive donde hay un recurso natural, donde hay cobre, donde hay petróleo, donde hay hierro. Ahí también se establece el ser humano. O donde se ha fundado previamente una ciudad en el tiempo previo. En el caso de Chile, la mayoría de las ciudades chilenas están ahí porque fueron fundadas ahí por los españoles, ¿no? Así que también las condiciones históricas determinan cómo lo distribuimos a través del planeta. Bien breve, recuerden que estas guías son bien breves, son bien acotadas, ¿no? Por ejemplo, los ejercicios de activación. Ahí van tres preguntas de correcto e incorrecto que la única que buscan es que ustedes se comparen con ustedes mismos. De hecho, las respuestas están al final de la parte de filosofía. Contesten esto y después se comparan con ustedes mismos y vean su nivel de logro, ¿ya? Para finalizar la parte de la guía de historia, hay que entender que la dinámica de la población mundial es un efecto de esos tres factores que ya les conversé. La natalidad, la mortalidad y las migraciones. Y que la población se distribuye en forma desigual por el planeta, ¿cierto? No somos un planeta habitado en forma homogénea. Somos un planeta habitado en forma desigual. Ahí están las tres actividades que proponemos los profesores de estudios sociales, ¿cierto? O sea, perdón, las cuatro actividades, ya saben, las pueden contestar en una hoja aparte, tomar una foto y mandar al correo UTP Tello, Francisco Tello, asegurándose que aparezca su nombre y el curso. En el caso de filosofía, la profesora Ruth Álamos, ¿cierto? Va a seguir conversando con el tema de la... Mira la cercanía de los temas. Ella va a hablar de la sobrepoblación mundial, pero a partir de una perspectiva ética, ¿cierto? Lo que provoca la sobrepoblación mundial. ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Qué problemas va a acarrear a futuro para la vida, no es cierto? Especialmente, ella pone hincapié en aspectos negativos, como son la deforestación, el desempleo y temas de una profundidad ética bastante grandes, ¿cierto? Lean con detención, apóyense en estos links que le ofrece la profesora para poder profundizar los estudios, contesten las actividades que propone la profesora de filosofía y manden sus resultados al correo correspondiente. Y por último, don Jorge Araya va a tratar el tema de... Lo comenzó en la guía anterior con Vincent Van Gogh. Ahora va a proponer a otro gran maestro del paisaje, como es Paul Gauguin, ¿cierto? quien especialmente a través de su... El post-impresionismo es la corriente artística que él practica y los colores son fundamentales en su obra. Yo estuve mirando un poco los links que el profesor propone y es espectacular. Así que él les pide que coloreen, que traten de imitar los colores que Gauguin colocó en esta gran obra que él tiene, que lo fotografíen y lo envíen al correo que ya está estipulado, ¿ya? Como ven, estamos prácticamente terminando el mes de septiembre. Falta muy poco para que esto termine. Ojalá terminemos con clases presenciales, ojalá. Mediados de octubre o fin de octubre podamos por lo menos estar un par de meses en clases, pero por ahora seguir desarrollando las guías y enviándolas a las direcciones que están ahí, ¿ya? Que estén muy bien, que hayan tenido nuevamente un feliz 18 de septiembre, como sea, como sea, que hayan bailado encerrado en la casa, pero que hayamos estado en familia, eso es lo importante. Nos despedimos con mucho cariño y nos vemos en la próxima guía. Que estén muy bien, chao. Que estén muy bien.